muy buenas que hay people estamos aquí en otro capítulo de last day on earth suena raro decir otro capítulo y suena raro para mí tener que grabar capítulos ya saben que a mí esto de los capítulos en cualquier tipo de juego pues se me complica más que nada porque no grabo todo lo que juego entonces no sé no me apetece porque me hace sentir como que los vídeos no tienen continuidad o sea la idea de hacer una serie es básicamente eso que el que tenga continuidad pero bueno estamos aquí ya vengo bastante orientado saben que yo estaba medio perdido por el tiempo que no estoy jugando y ya más o menos me voy dando la idea y voy viendo no como cómo está el juego lo que estoy haciendo ahora que me estoy dedicando es a directamente a farmear muchísimo lo que sería el roble que cabe destacar que está fácil sinceramente está fácil conseguir un roble mucho diría yo muy fácil mucho muy y bueno yo ya creo que con esto si no me equivoco ya terminaría tengo 50 clavadito creo que era justo eso lo que necesitaba vamos a quitar algunas piedras de éstas y ahí no era el modo porque ya con esto bueno estuve terminando que algunas paredes que me faltaban y ya con esto pues mira me destruyeron una una cosa y quién no se tocan el culo bueno en realidad mi idea era llevar todo de pared nivel 3 toda la vuelta pasa que claro yo una vez o sea cuando empecé a hacer lo que fue cuando hice este cuarto lo empecé a hacer por dentro ya saben que el perímetro tiene dos paredes no empecé a hacerlo por dentro y luego cuando llegué aquí no sé por qué empecé a hacerlo por fuera y bueno y más o menos así quedó fue cambiando y ahora pues está por fuera ahora mi idea era subir esto que ya empezaré a subirlo aquí vamos aquí a subir este y aquí a subir este y ahora pues tendré que ir hasta allá a reparar esa porquería que ya saben que no hace falta repararlo pueden romperlo y ya pero dónde se entraba a por allá pero bien viene en repararlo por el tema de de que te devuelvo algunas cosillas no a ver qué es lo que me da piedra caliza y tablones de pino yo creo que bastante bien entonces vamos a ver necesitamos unos tablones necesitamos uno de ese algunos de estos y algunos de estos no sé si alcanzará me parece que a ver para reparar esa pared que falta ahora ahí así bien reparamos y reparamos así que ya con eso tendríamos directamente el perímetro en nivel 3 no luego bueno seguiré acá iré ahorrando para terminar de dar la vuelta aquí y tal pero ya de por sí el perímetro que es lo importante ya lo tendríamos no entonces ahora lo que hay que hacer que era lo que me quedaba más o menos pendiente bueno guardar esto aquí ya es de empezar con el tema de los raídeos que ya muchísimo me estuvieron diciendo tanto por los comentarios como por el grupo de whatsapp que me ponga las pilas que me ponga rayar que son de mejor cosa se consigue y tal y ya me explicaron más o menos como era obviamente yo quiero llevarme como siempre mi impresión no es más o menos la idea así que yo creo que en realidad lo que tendríamos que hacer ahora es buscar que es esto esto es el una mesa médica bien no tengo y no tengo cómo hacer tampoco qué es esto creo que esto es sí en cuanto ataque es una base ajena los saqueadores revelarán tus coordenadas a otros supervivientes que podrán atacarte durante un periodo de 24 horas recuerda que las paredes de nivel 1 no protegerán tus compras así que es buen momento para mejorarlos por eso mismo la idea es tener esto no ya hay compañeros en camino ya arreglarás con ellos bueno vale desaparece no la frecuencia y esto último que es así que bueno no sé cuánto opa pero es tan daño que estaban acampando aquí afuera a ver bueno acá joda hacemos un reto marcaré la base de tu experiente en el mapa que ahora no está coge todo lo que puedas pero yo me llevo una parte por el sopro si aceptas tendrás que hacer algo por nosotros primero que se supone que es esto te reto a desbloquear 25 a desbloquear 25 cofres en zonas peligrosas que tengo que abrir cofres con esto a lo que nos dedicamos a hacer el mundo crea 20 botequines ya está difícil solo unos pocos supervivientes han bajado al cuarto piso del búnker alfa y no lo he visto desde entonces veamos cómo te las ingenias tú si te pido que despejes el piso de zombies en vez de ser útil usar el banco de trabajo para crear 20 placas de hierro y ya averiguarás más tarde cómo usarlo no he conocido a nadie que sobrevivió a encontrarse una torreta puede destruir cinco torretas esto eso es mucho para ser loco yo que no quería ir al búnker y me parece que sí que vamos a tener que ir nomás porque y que cómo se va al búnker no porque iba a dejarlo para el siguiente capítulo ir al búnker y tal pero bueno ya me ha salido aquí de momento dijo algo de 20 de 20 placas de hierro que para eso pues tendría que venir a buscar hierro aquí no me estoy muriendo para colmo tengo alguna si no me equivoco estas cada una me dan un hierro no por cierto ya debe haber pasado una hora y voy a meterle una de las sierras aquí no es lo más recomendable poner sierras pero ya no tengo algo más lo que más conviene son poner los tanques del todo terreno pero ya no tengo así que pues para ir subiendo lo le ponemos una sierras ponemos esto claro porque uno de esos es una placa así que pues toca esperar nomás ya completaremos esa misión así que bueno ya veré voy a cortar el vídeo me voy a preparar para ir al búnker y lo seguiré grabando estando ahí en el búnker bueno people yo creo que ahí estamos vamos a ver la clave del búnker para no estar preguntándola y tal 4 6 184 perfecto y no sé la verdad ya me corregirán ustedes si es que me vengo bien equipado para él para el búnker creo que me vengo un poco sobrado diría yo no sé ya lo veremos vamos que hace muchísimo no juego no ustedes saben que yo en su momento estaba a tope poniendo formas de pasarse el búnker con poco y tal pero como hace un montón que no voy y voy a tener acá la primera plana de que es lo que ha cambiado y que no en el búnker pues no no quería como hacerme tantos viajes no dije bueno pues vengo bien armado a la primera y vemos si no me equivoco me va a salir un evento a no mostrar esto es que me pide la mesa médica y tal así que vamos a correr hasta aquí del tirón yo creo que voy bien lo que me han dicho que tengo que traer armas con limador que vendría a ser la mina con con limador que vendría a ser la mira que lo que hace es darnos más rango creo yo que para las torretas no saben hasta donde sé así que bueno después de los pocos consejos he visto varias ahí gente en el grupo que habla de ciudad así que bueno vamos a ver si bien no he leído todo yo creo que dentro de la de la experiencia previa que yo tengo no estoy forrado en armas vengo forrado en armas yo creo que me han dicho que los primeros pisos siguen bastante parecidos vamos a dejarle un poco el volumen por cierto que está muy alto ahí está entonces a ver lo que tendríamos que hacer es opa hay un cofre aquí se necesita un perro con opa y ahí hay una minigam joder eso eso no aquí si no me equivoco creo que no tenía nada no me sorprendería que haya algo la verdad pues no sinceramente no no recuerdo si he dejado o no o mira si tenemos un poco más cosas aquí y igual mira igual vamos a dejar el nuestro roto acá ahí está y bueno había tenía las botas esas que no sé por qué recordaba que que era mejor traer esas botas pero bueno 4 6 1 8 4 perfecto entonces qué es lo que vamos a hacer ahora bueno tenemos aquí ya primero voy a quitar el ipad de encima tenemos aquí un montón de cosas sinceramente comida y tal un montonazo de cosas así que yo creo que lo primero que voy a hacer es descartar a menos algunas cosas de estas que sé que no voy a usar por ejemplo me voy a llevar esta barreta y esta pala y voy a dejar la katana como para no usarla tengo ahí muchas de estas cosas ahí eso armitas tengo de más me parece también y aquí lo mismo bueno tengo un machete yo creo que en realidad lo que podría hacer es terminar de pasar esto aquí pasar esto aquí arriba pasar esto acá darle a equipar y guardar esta mochila más o menos yo creo que así dejando la mochila aquí bien con esto que tenemos llevamos un arma y me estarían faltando el arma con limador la tengo puesta y después me estaría faltando un m16 que tengo puesto aquí en la moto que claro no hay hasta donde recuerdo hay torretas que se pueden pasar pero tengo la misión esa de romper las torretas así que bueno yo creo que así va a ir bastante bien de hecho también tengo ya vengo con como es esto con estas con cupones ya traigo cupones que tengo cupones a saco más de los verdes así que yo tengo cupones para abrir la primera caja y si mal no recuerdo ahí creo que daban una pistola también así que que mira si tuviese ni me acordaba que tenía todas esas cosas gordas ahí de la época en la que hacía buen carriario ahora ya como que poco no bueno vamos a ver que esto es en su mayoría todo igual vamos a poner la pala lo mismo aquel ni vamos a molestarlo porque por acá vamos a cambiar esto bueno vamos a matarlo por las dudas porque ya veo que después me toca las narices acá ahí y si bueno más o menos lo mismo eh dan una pistola y algunas cosillas más acá si no me equivoco la uy no traje la katana bueno ah bueno el machete también los limpia del tirón vamos a limpiarlos directamente del tirón para que no para que no molesten ya empiezan aquí a dar cuponazo traje incluso bueno me cansé de agacharme ahí no importa así que en realidad yo no creo que haya mucho para ver acá porque me imagino que la mayoría de los que ven estos videos ya deben pasarse el bunker sin problemas así que directamente yo creo que voy a hacer un corte y vendremos cuando ya esté limpio así nos ahorramos un poquito así que bueno voy a hacer un corte y venimos cuando termine de limpiar el piso bueno amigos saben que en realidad me lo estuve pensando porque vine aquí y vi esto que había un piso 4 que hasta donde yo recuerdo no había un piso 4 y dije bueno eh en vano voy a seguir grabando las otras partes y directamente grabamos toda la experiencia en el piso 4 a ver que tal no digo no como para reírnos un rato y me dejo la mochila militar arriba que es el único de valor que tengo y me vengo con todo el resto y me estoy poniendo cómodo así que claro como digo después haré yo la otra parte lo más tranquilo si total lo otro los otros pisos pues deben ser más de lo mismo no a ver que tenemos aquí muchas salidas activación de la terminal necesaria parece ser un buen cofre aquí ya no aquí también hay un cofre pero bueno esto debe ser lo típico que tenemos todo cerrado y tenemos que ir básicamente para donde ellos quieran no eh gigante frenético bueno ya podemos ver ahí una buena cantidad de zombies yo creo que en realidad traerme un arma me hubiese venido bien no me di cuenta traerme un arma que no sean pistolas y esto sino un arma grande eh no pero bueno yo creo que no son tantos eh podría enfrentarme a ellos tranquilamente tengo bastante comida lo que no sé es que tanto me podría acercar en sigilo ¿no? porque eh mínimo como para matar a uno del tirón ¿no? bueno ya con eso tenemos si nos muerto de tres golpes no creo que sea o sea fue puro asusto fue puro asusto de ver que eran muchos zombies y bueno total para eso estamos para experimentar así que tenemos esto limpio ahora ¿qué pasa acá? ¿se necesita un perro? ¡oh! para todos se necesita un perro bueno a ver ¿qué tenemos aquí? una abominación yo creo que no puedo pasar por aquí bien bien perfecto bueno al parecer hay que matar todo ¿no? por lo que voy viendo vamos a curarlo ya que estamos de que no nos podemos salvar de no ¿qué hacés? pegale a la que estabas matando ya macho el sistema de apuntado de este juego sigue en la mierda evidentemente a ver ¿qué nos dan? un cuponcito bueno yo creo que esto debe ser en realidad esquemáticamente más que lo mismo ¿no? o sea matar todo bueno no me dan nada espectacular matar todo hasta llegar a... opa joder pero hay muchos esa debe ser la primera torreta es que no sé qué tanto me podré acercar a ver ya con pegarle un buen ostión a uno bien no vamos tan mal como parece que vengan los chiquitos así ahí están si me termino de pulir a los chiquitos tenía pinta de que vamos a gastar mucha comida menos mal pero bueno es que eso como en realidad más que nada viene por la misión esta de de los... mira me quedé sin arma joder ahí está de los... no sé cómo se llamarán la verdad vamos a usar la par de los saqueadores esos vine más que nada por esa misión que me dice que me limpie el piso 4 entonces bueno gastemos lo que gastemos de todas formas lo teníamos que hacer ahora vamos a ver qué asunto ocurre con esto porque se supone que con la pistola le puedo dar si bien y cuánta pistola gastaría no? una cantidad considerable esto si no me equivoco era más fácil de matar con el arco pero bueno no me traje aquí tenemos partes de torreta bien no sé para qué creo que eso era para fabricar nuestras torretas que ya me habían dicho que no valían mucho la pena así que un puto cable vamos a venir aquí y nos curamos con esto y con uno de estos bien tenemos una pala esto ya se empieza a poner verde y frío joder y vienen todos oh estos son los cabrones que se curan a esto no les puedes pegar así ahora que lo recuerdo eh espera 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 déjame claro ahora que me acuerdo a esos cabrones no les puedes pegar con melee va digo no o sea si era por lo menos antes capaz que ahora sí vaya no como que te obligan si o si usar armas digo que pena que no me avispé de traerme un fusil no? me traje puras pistolas el único fusil que traje es el que trae colimador para la torreta que de hecho podría usarlo si en total ya corroboré que la pistola le va bien a la torreta pero bueno eh tengo una pistola así tengo eso oh mira pero la ropa hasta que se me rompe menos mal que que subí porque si no se me iba a terminar de romper vamos a ver que otra cosita tengo acá arriba que si no me equivoco debo de tener algo ahí más pistolas comunes si no claro la ropa ya estaba usada no podía esperar que me dure mucho cierto que la había cambiado apenas entré yo creo que yo creo que me lo voy a pasar eh no se que tan difícil será eh joder que ruido que hace el boomer cuando se abre ahora eh vamos eso si a ponernos esas otras botas ahí bien y donde había dejado las pistolas aquí tengo pistolas a saco este no lo vamos a usar y me llevo otra pistola ah de hecho podría llevarme también que dudo que vayamos a usar estos y voy a llevarme esto pero no voy a usar tanto de la pala porque claro ahora que lo veo la vamos a ponernos esta primero el tema de la de de la cierto que la sierra serán para acestar al golpe final pero para eso tendrías que subir y bajar un montón de veces y el video se va a hacer súper largo si me pongo a hacer eso yo creo que el video ronde la media hora pues creo que va bien no creo que tarde mucho más que eso en pasarme el boomer la verdad y seguramente debo estar cometiendo una atrocidad o debe haber alguna forma más fácil de pasarlo pero bueno como digo la experiencia así de primera mano es lo que más me gusta que ustedes vayan viendo como la manqueo vino bastante bien así que ya venimos así del tirón nos vamos al piso 4 vean que no me descargué ni un plano del piso 4 que tuve tal vez si todo tuve que haberme descargado un plano como para darme un poquito más de idea que me iba a encontrar porque me pude haber ahorrado su vida si bajaba pero bueno vamos a venir ahora si con el arma es más yo creo que eran muchos y que debería directamente ponerme el fusil pasa que no quiero después encontrarme con algo mucho más difícil tiene media pistola la verdad podemos poner una que tenga más no bueno vamos a probar con esa total subimos y bajamos y pasa algo venimos por aquí y lo mismo joder ya vienen al tirón eh ya la barrí ahí porque aquel se va a curar a que no te mueres joder me agarran unos lagazos acá abajo no estoy viendo que me parece que en realidad bien uno menos ahora vamos a cambiar rápido aléjate porque en teoría a ver creo hasta donde yo recuerdo que para curarse tenían que pegarme creo eh creo eh pero si es cuando te pegan joder que no dieron nada eh gigante frenético mmm donde esta eso eso no me gusta nada no dieron nada joder te hacen gastar un montón de cosas ahí mmm venimos por aquí vamos a de hecho también equipar esto acá mierda que se congela joder eh eh una pistola esta cuando la mira correda pesada le quito a 5 bueno pero claro esta que si o si hay que matarla a esta no porque joder joder la gasté toda iba midiendo para dejarla a un tiro bueno esto tiene pinta de que es una pistola entera eh va a pasar esto ok porque aquí ya estábamos a menos por la mitad y ahora me voy a gastar otro poco listo joder y da menos piezas que la otra encima como si fuese poco joder acá hay otra menos mal que traje varias de estas cosas eh che esos castillos que caen en el suelo me parece que antes no cañan eh que es su lado ahí creo que ahí es si ahí era la doble venida correcta eh joder que esto es aburridisimo teca 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 bien terminamos de gastar todas las balas aquí me quedo prácticamente sin armas con estas torretas no? ahí le damos el otro tiro nos da poco y nada la verdad y hay otra zona congelada y ya me veo venir más de esos bichos joder pura mierda decimos por las dos nos gusta ponernos una pistola pero es que claro y a ver pues si y al momento no dejan a uno ni respirar y acá es que tienes que pasar súper rápido porque se te congela el nabo y acá es que encima yo no sé que que saca dentro de esta cosa que me va lentísimo y no puedo parar y disparar así listo listo a ver eh una menos que para colmo ni para ni para bajar conseguir ticket porque no dan nada loco a ver aquí pasamos todo rápido damos la vuelta por aquí nos volvemos a meter aquí al joder esta ah ya pero sal de ahí cabrón eh esto no me está gustando nada claro es que no sé que es lo que hay allá en realidad como bueno vamos a ir de mandado nomás porque claro tenemos que pasar rápido joder claro y esto es un gigante frenético esto bueno pero con esto ya doy la vuelta lo que vamos a hacer es dispararle nos comemos ahí otra vez el el ostión y lo traemos para aquí esto no se ve difícil sinceramente esto yo creo que es como un gasto de que te hacen gastar armas nomás eh porque creo que ahí ya termina este es el gigante frenético seguramente que nos estaban marcando antes esto sigue siendo ahí por las dos voy a pasar del tiro en esto porque se congela super rápido el cabrón ahí y que tengo otra pistola común y encima así trajo una sierra cierto vamos cabroncillo esto voy a dejarlo ahí en 40 si no me equivoco y ahora pegarle con la sierra es que creo que quitaba 90 voy a curar más a tope bueno perfecto y nos da un cupón no sé no vea si hay que hacer tanto quilombo con un cupón venimos por aquí por las dos voy a poner esto por si tengo que pegarle algo pero es que esto está joder complicadísimo que eso no te parta el se abren justo cuando pasas bien ahora se abre aquí a ojo no se abre aquí ojo eh que es lo que se abre ahora mira ah se abre esto y que tenemos más torretas genial otra de estas mugres donde no podes pasar por el perro pero estas ya son torretas normales que de hecho a simple vista a ver no tengo voy a tener que subir a buscar un arma voy a hacer un cortecito para ir a buscar el arma bueno ahí me traje unas pocas de armas y encima encontré unas como es que se llaman unos arcos arriba así que yo creo que hasta donde yo sabía el arco era lo pejorcillo para matar a torretas así que vamos a ver si podemos enganchar con eso estamos aquí debajo de nuevo nos ponemos el alquillo y ahora sí yo creo que no hace falta matar a las dos yo creo que joder bueno puede ser que sí espérate porque en realidad ahí está ¿no? más o menos no me acuerdo como era esto en el temblor del brazo era cuando más estoy sacando a 3 y ahí le veo 4 no me acuerdo cuanto era lo máximo que le podía sacar esto 1 2 esto va a demorar mucho ¿eh? y más si no le pego 1 no le estoy pegando ¿cierto? ahí me parece que 4 es lo más que le puedo quitar 4 3 joder no veas lo que bueno lo bueno es que claro yo ustedes saben que a mí en realidad en los juegos pues yo aprecio mucho las mejoras mínimas del juego ¿no? las que generalmente la gente no ve y el hecho de que la forma en la que caen los casquillos ahora no sé cuándo sinceramente habrán mejorado eso pero no de cuando yo jugaba no lo recuerdo así antes las flechas se clavaban en la torreta y era la verdad todo muy este... muy poco real ¿no? ahora vean que las flechas si bien le hacen daño sacan chispa y rebotan me parece la verdad bastante copado esto va a llevar mucho tiempo mira yo creo que lo más lo más sensato va a ser directamente darle con un arma joder pero hay cierto claro es que no puedes porque con un arma eehh bueno tengo tengo esta condimador no pero es que claro no tengo suficiente condimador para matar a joder 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 está 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 bien tranquilo tranquilo hermano joder 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 j Más en la mierda. Volte al piso 4. Que de hecho. No sé si me alcanzará. Para un solo arco. Para romper los dos. Me parece que no. Ya tendré que subir por otro arco. A ver. O directamente. Podría usar las armas que tengo. Total. Si. Podría ir a buscar más. Cualquier cosa. A ver. Bueno. Tratemos de usar el arco. A lo que más dé. Joder. Es que es aburridísimo esto. Y sacándole de la 3. No veas el tiempo que me va a llevar. Tendría que. Equiparme el otro aquí abajo. Porque en la que este se gaste. Y no tenga otra arma puesta. Lo primero que va a hacer. Es atinar a pegarle con el puño. Joder. Esto es de verdad. Me va a hacer muy aburrido. Que claro. Te ponen en un rincón tan chico. Dos torretas que están enfrentadas. Y como que no te queda otra. Mira. Ahí se me rompió la. Ahí. Joder. Desde a 4 ya no le sacó más. ¿Eh? Puros 3. Bueno. No es tan tardado. La verdad. No es. Que si bien es medio apurado. Sí. Pero. Con un poco de paciencia. Que es algo que no tengo. Va. Va. Está sirviendo. Que no se está rompiendo esta cosa. Yo creo que. Voy a matar esta así. Y la siguiente. La mataría a Balazor. Vamos que cae. Vamos que cae. Y le quedan un poco más de 10 golpes. Te voy a enseñar yo quién manda. Esto de verdad es como tirarle palos a la torreta. Debe ser más o menos parecido. Ahí está. Cuatro golpes. Vale. Una torre también. Y ahora el tema está. Que tenés que venir por aquí. Oh mira. Un escupidor tóxico. Y de aquí pegarle la otra. Porque claro. Me imagino que. Y es que no la veo encima. O sea. No es que no la veo. Que no la apunta. Ahí está. Sí. Esto de verdad va a demorar mucho. A ver. Tengo con el animador. Tengo esta cosa. Vale. Ahí está. Y ahora tengo esta. Bien. Uno más. Ahí. Quedó a poco. Quedó a poco. Ahora directamente. La rematamos con el arco. Así hacemos como que la matamos con el arco. Bien. No nos da nada encima. Bueno. Hay un cofre aquí. Bueno. Bueno. Bastante bien el cofre diría yo. Ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que me van a venir a saco estos bichos. Voy a tener que equiparme esto. Esto. Y dejar listo aquí. Para poner. No sé. La pala. Y esto más cerca ahí. Porque algo me dice que en la que abre esta puerta. Se vienen a saco. Ah bueno. Ni tanto. Yo creo que en realidad. Podría venir por aquí. Ah puedo venir por aquí. Ahí está. Perfecto. Y puedo poner esta sierra aquí. Y sacarle una buena cantidad a este con la sierra. Bueno. Para que ahora que me acuerdo. Entonces ponemos el automático. Y mejor curando. Perfecto. Bueno. 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 Vamos a venir aquí. Joder. Que está. No sé si complicado. Pero que está largo. Tenemos. Gigante frenético. Y no sé si quiero enfrentarme a un gigante frenético. O no tengo armas. Ah sí. Tengo. Tengo. Para un gigante frenético. Tengo. Pero que es lo que tiene. Un. Un cofre. Tanto por un cofre. Y aquí. Más de esas porquerías. No. Bueno. Espera. Que puedo enfrentarme a un gigante frenético. Así. Voy a poner esta pistola acá. Bien. Sí. Vamos a usar la que tiene menos. Opa. Casi me pasó. Ahí. Bueno. Ponemos esto. Espera. 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 Nos curamos. Porque hay veces que no. Que no sale. Ahí está. Hay veces que es muy cabrón de pegante. Bien. Ponemos esto aquí. Y esto aquí. A ver. A ver que tenía esto. Porque me imagino que debe tener algo decente. Para ponerme un gigante frenético ahí. ¿Por qué hay tantas puertas ahí? Joder. Es que al final hay una torreta. De las grandes encima. Pero ese cofre se ve muy grande. Joder. Esas cosas tienen cadáveres ahí. Me voy a meter coquín. No tengo la verdad de armas para. Por más que quiera. Para enfrentarme a esa torreta. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Aquí también necesito usar armas. Qué pesado. Lo bueno es que ahora tengo. Joder. No he caminado. Tengo todo este recorrido. Con esos. Esos lagazos. No hay que parar ahí. Porque me quedo congelado. Bien. Bueno. No estuvo tan complicado. No sé por qué. Es que no son tantos en realidad. Simplemente que son de esos cabrones que se curan solo. A ver. En un momento fui para cualquier lado. Dice. Es que cada tanto me pega uno que otro lagazo. No sé. Qué tan optimizado estará el búnker. Porque. Va. Este piso por lo menos. A ver. Sí. Dale. ¿Cómo? Sí. Justo. Esas cosas encima no se les puede pegar. No. No. Bueno. Voy a tener que volver. Voy a tener que volver. Voy a hacer un cortecito hasta que vuelva a estar ahí. Bueno. Ahí vine. Más encabronado que nunca. Con esos. Pinchos de mierda. Que de hecho. De hecho Joaquín que. Que me dio unos tips. Que me dijo. No. El búnker está igual. Preocupate. Solamente. Solamente hay unas torretas. No dijo nada de bolas pinchudas. Que te tocaban los huevos. De una manera descomunal. Bueno. Me traje una. Una M16 con animador. Para. Ver qué había ahí en el fondo. ¿No? Me genera mucha intriga. La verdad. Y algunas pocas desarmas más. Lo que me imagino. Es que ahora me morí en la zona de hielo. ¿No? En esa parte helada. Y no me di cuenta. Que me tuve que haber dado cuenta. De traerme ropa. De invierno. ¿No? Me imagino que con ropa de invierno. Podré pasar esa parte normal. Es un río extraño. Me imagino que podré pasarme esa parte normal. El tema es que no me di cuenta. Y lo malo es que no me vuelva a morir. ¿No? Porque me imagino que voy a perder el. El cadáver. A ver. ¿A dónde aparecí? Ah sí. Aparecí bien acá. Bien. Ahora. Tendría que acercarme a esta. Saben que me gasto todo el M16 aquí. Que tiene toda la pinta de que me va a dar justo. El número de mierda. ¿No? Que se gasta justo, ¿eh? Que se gasta del tirón. Se gasta todo. Bien. Bien. Vamos a acercarnos con un. Con un poquito de miedo. Bien. El cofre. Quiero ver que viene el cofre. Poner un cofre ahí detrás de una torreta. Ni tanto, ¿eh? Pura mierda. Un M16 no vale eso. Loco. Supongo que de todas formas debe haber momentos en los que te toca algo mejor, ¿no? Bueno. Esos cosos no se pueden matar. Está complicado. ¿Cómo no me voy a dar cuenta de traer ropa de invierno, loco? Joder. Pero. Vale, vale. Tengo un plan. Tengo un plan. A ver. Me curo ahí. Ah, tampoco. Bien. Bueno. Joder. Tengo que gastar un montón para curarme ahí. ¿Y esto qué será, no? Joder. Espera, espera. Vamos a equiparnos aquí. Yo creo que sea lo que sea, con escopeta lo voy a matar, ¿no? Vale. Y ahora, no me digas que esto me va a pedir algo que no tengo. Llevará un tiempo para establecer el suministro de electricidad a los pisos inferiores. Cuando el generador funcione, a toda capacidad podrá llegar a ellos en el ascensor. Bueno. Ah. Ah, ojo. No, no terminaba ahí, ¿eh? No terminaba ahí. Bueno. Toma, me vale gastarme toda la puta escopeta de mierda. Pero es que no puedo morir otra vez porque voy a perder el otro cadáver. Claro, voy a tener que ir porque acá por más que esté congelado no puedo pasar. Entonces lo que voy a tener que hacer es ir a mi casa a buscar ropa de invierno. Joder, ¿eh? Vale, acá tengo el terminal, acá tengo la gaveta. Bueno, ya está. Creo que ahí me lo paso, ¿no? Pura mierda, obviamente. Vale. Se abre esto aquí. Tenemos un cofre de estos grandotes que ya vimos en el otro que dan pura mierda. A ver qué dan aquí. Más mierda todavía. Y este cofre que es aún más grande, ¿eh? Dame algo bueno, por favor. Joder, pura mierda. No puedo creer que le hayan agregado todo. Vamos, que cabe destacar que puede que sea random y aquí a otra gente le dé algo mejor. Pero que ni eso, loco. Y que ni cupones me dieron. Una cantidad considerable como para que valga la pena. Yo, así de simple vista, veo esto como un gastadero, sinceramente. De recursos, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer ahora es que voy a tener que ir hasta mi casa a buscar una ropa de invierno para poder recobrar mi puto cuerpo y seguir haciendo el búnker normal. Así que, bueno, ya gané. Yo creo que hasta aquí va a llegar el capítulo de hoy, que ya bastante largo me imagino yo que se hizo. Ahora cuando le di, le veremos el tiempo total. Si puedo recortar alguna parte, seguramente la recortaré. Así que aquí tienen mi primera experiencia en el piso 4 del búnker. Ya como una primera impresión les puedo decir que no me parece rentable para nada, sinceramente. Y bueno, luego quedaré a investigar más o menos cómo es eso de los modos protocolos. Y eso yo todavía no he visto nada. Así que, pero bueno, por lo menos con esto ya me debería de completar la misión de despeja el piso 4. Que me mandaron a hacer los saqueadores. Así que en el siguiente capítulo seguramente ya empezaremos a hacer raideos. A ver qué tal. Y empezará pues... Raideando capítulo 1, raideando capítulo 2 y así. No sé cada cuánto se podrá raidear, pero trataré de grabarlo siempre. Así que bueno, poco más que decirles. Espero que el capítulo les haya gustado. Un saludito y los dejo en el piso. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!